Y pues digamos que si eres una persona regular que apenas va iniciando a tener este acercamiento en la nutrición, una semana va a ser demasiado corto y pues la verdad es que vas a sentir el peso, aparte de en el bolsillo porque hay que pagar cada consulta, pues en que no vas a tener ese tiempo ni siquiera de acoplarte al plan de alimentación y ni se diga si están cambiando el plan constantemente.